Hola chicas, ¿cómo están? Espero todas se encuentren muy bien. Te doy la bienvenida una vez más a mi canal y el día de hoy me vas a acompañar a decorar mi pasillo y mi baño de navidad. Espero te guste mucho, quédate hasta el final. Mira, lo primero que quiero mostrarte es cómo se encuentra en el momento el pasillo de mi casa, el pasillo que tengo en la planta alta que es este. Como puedes ver, ahorita ando haciendo limpieza, está algo vacío ya, ya quité algunas cositas, pero quiero que te enfoques en la pared que no tiene nada, ya saben que antes tenía yo aquí un espejo, es el que tengo abajo, que ese espejo anda para todos lados, pero específicamente quiero decorar esta pared porque se ve bien solita. Aquí como puedes ver, pues tengo ya mis productos de limpieza, vamos a estar limpiando, aspirando un poquito la mesita, y bueno, pues te quiero mostrar cómo se ve para que veas y notes el cambio. También tengo alguna decoración navideña que quiero agregar en este espacio, pero principalmente pues vamos a empezar con la limpieza porque quiero mostrarte una compra que hice en Bodega Ahorrera que está hermosa y lo voy a colocar aquí. Es este espejo redondo, chicas, que mi TikTok estaba lleno de él y dije está hermoso, bien barato y es de Bodega Ahorrera. Te lo estoy mostrando, como puedes ver, pues es un espejo redondo, está grande, está muy muy bonito, a mí me gustó demasiado. Mide, como puedes ver, 76 centímetros de diámetro, este tiene un marco color negro de madera, pero también tienen color gris. Ya te incluye su kit de instalación como es un taquete y un tornillo. Ahí yo ya lo había puesto, así que llegó la hora de colgarlo. Me encantó cómo se ve aquí, aunque también me gustaría cambiarlo mejor para abajo. ¿Ustedes qué opinan? Pero por el momento aquí me encantó, me va a ser muy muy útil. Y bueno, ya ahí toca aspirar otra vez, volverle a limpiar, porque pues ya con el taladro se llenó ahí de polvito, pero vean, rápido con la aspiradora lo voy a quitar. También le voy a dar una limpiecita al espejo, porque increíblemente es nuevo y ya tiene unos dedos ahí marcados. Miren chicas, le agregué esa guirnalda que me quedaba igual a la que le puse al espejo de abajo, nada más que esta se la dejé así, nada más arriba. ¿Qué les parece? Ya se me está yendo un poquito la luz, pero ahí sí se ve. Le voy a poner una serie de luz para iluminar este espacio. Vean chicas, qué bonito se ve. Voy a prender esta luz del baño. Ya que tenemos un poquito más de luz de día, vamos a terminar de decorar la mesita, chicas. Y miren lo que tengo aquí, este nomo que está hermoso, es un calendario que comienza el primero de diciembre, termina el 24, y lo quiero poner aquí, siento que se va a ver bien bonito. Vamos a ponerle su barba. Ahí está. También tengo estos portabela o canelabros, que también le voy a quedar aquí. y tengo estas velitas decorativas. Aquí también se las voy a poner aquí. Ahí para el centro tengo esta tablita en forma de hoja que ustedes ya conocen y también quiero agregarla a menos de que lo deje sencillo, ustedes me dicen, ya saben. Voy a poner este. Miren, más o menos se vería así. Dejé la planta allá en esa esquinita, subiendo la escalera y así se ve. Miren, qué bonito. Y luego aquí para el baño, chicas, también obviamente le voy a dar su toque navideño. Así se encuentra en el momento, como puedes ver. Ya también andaba aquí limpiándolo un poquito, por aquí, por allá, sacudiendo. Y pues ya voy a retirar todo esto verde. Ya ven que antes también tenía las pampas. Pues ya nada de esto va a estar aquí y pues hay que comenzar. Voy a empezar llevándome todo esto. Voy a quitar la plantita colgante que tengo aquí. La quiero reemplazar por otra cosita que ya van a ver. Una manualidad pequeña que hice. Y pues también a quitar las macetitas, todo lo que está ahí. También ya quiero cambiar esas repisas que ya me aburrieron, ya no me gustaron. Ya ven que también las hice yo hace tiempo, pero pues ya siento que necesita unas nuevas como debe de ser, ¿no creen? Aquí ya voy a comenzar a limpiar. Estoy utilizando un trapito con pinol y poquito cloro. Ya saben que me gusta solo un poquito, no mucho. También le di una pasadita a la pared porque no la había limpiado. Tenía algo de polvito, no mucho, pero sí se le notó la diferencia. Y ahora sí, la parte favorita. Para este espacio voy a colocar este letrerito pequeño que es de prichos. Así que este me gustó desde que lo vi para aquí, para el baño. Casi todas las cositas de pricho me gustan así pequeñas para decorar este espacio. Siento que se ven bonitas aquí, lucen bien. Y bueno, pues va a ser una decoración sencillita ya con lo que tengo. Ya no he gastado más, chicas. De hecho, casi no gasté en decoración este año, la verdad. Solo fue muy poquito como estas cositas pequeñas. Así que bueno, también voy a incorporar este otro pino que también es de prichos. Hay dorado, plateado y se ven bien bonitos, son brillantes. Y pues obviamente no podía faltar para este espacio. Lo voy a colocar aquí a un ladito del letrero. Me traje para acá arriba este nomito porque ya ven que lo había puesto en mi área de café. Siento que aquí va a lucir un poquito mejor. Allá abajo ya hay mucho que ver. Así que lo voy a colocar aquí arriba. A mi esposo le encanta, a mis hijas les encanta y se ve bien bonito ahí. Para que no esté solito ya nada más voy a agregar estas decoraciones que ya tenía. Ahí me dicen ustedes en los comentarios qué tal, que sí, que no, que muevo porque a todas las leo y sí les hago caso, chicas. Y luego aquí en esa esquina de donde quité mi plantita colgante quiero poner igualmente pues otra cosita que ahorita les voy a mostrar. La quité de allá abajo y estoy segura que saben qué es. Son unos triangulitos que había colgado abajo. Pues creo que en esta parte se van a ver genial. Como puedes ver pues son estos, ya los conocías. Lo único que hice fue que le voy a cambiar el follaje que tenían en medio por uno pues más ad hoc a la temporada como estos que tengo aquí. Solamente con silicón caliente le voy a pegar estos en medio. son unos ramilletes navideños. Me gustan mucho y siento que ahí se van a ver lindos para que le dé el toquecito diferente al baño. y mira qué te parecieron aquí en el baño. Así es como se ven los colgué los dos juntos nada más que pues uno es más alto que el otro más largo y mira siento que se ven muy bonitos. A mí la verdad me encanta esta idea y los triángulos también son de prichos chicas casi todo el baño decorado con prichos como ven bien económico y muy bonito la verdad. ¿Y qué me dicen de este cuadro que ya se los había mostrado en unas compras de navidad? Vean qué hermoso la verdad la cámara no hace justicia en persona tiene un brillo hermoso alrededor de las nochebuenas y pues en esta pared blanca lo voy a colgar porque necesitaba algo ahí me aseguré de que quedara bien firme no me lo vayan a tirar pero vean se ve bien bonito ¿a poco no? Siento que ya ahí todo combina un poquito más tiene más un toquecito de rojo aquí el baño el pasillo y me encanta me encanta todo chicas la verdad la navidad es mi temporada favorita para decorar mi casa y pues así miren algo sencillo algo bonito económico y se ve genial y ahora sí te voy a mostrar cómo luce todo así se ve subiendo la escalera la planta ahí y así se ve el pasillo ahora vean la verdad a mí me encantó el espejo es la compra que me tiene más contenta por el momento vean se ve bien bonito el nomu calendario también me encantan esos colores resaltan mucho le dan el toque aquí de navidad que necesitaba el espejo con la guirnalda arriba aquí voy a prenderle la luz para que se vea más bonito a mí la verdad me gustó muchísimo chicas las quiero leer quiero saber su opinión qué les pareció no olviden dejarme su like también si les gustó un comentario y así es como se ve el baño la verdad a mí me encantó a todos nos gustó estamos aprovechando cada espacio de nuestra casita nos encanta sentir este ambiente navideño y bueno pues qué más les puedo decir ojalá tú también te animes a decorar tu casita sabes que no tienes que gastar mucho con lo que tengas e ingéniatelas a hacer algo diferente y bueno así es como se ve el pasillo ahora así dio un gran cambio ¿no creen? por decir chicas todo esto que ahorita no voy a usar que son decoraciones que no son de navidad que son de como digamos lo de siempre de todo el año como esto esto estos jarroncitos cositas que tengo por aquí las voy a meter a esta cajita mientras la voy a dejar así más a la mano ya que quite lo de navidad por ejemplo esta es la cajita del muñeco que está acá ya que quite eso ya sé que aquí va a estar todo lo demás así que pues es lo que voy a hacer ahorita ya para comenzar a despejar mi cama tengo mi cuadrito que también pensaba guardarlo chicas pero lo voy a colgar mejor ya ven que en esta pared no puse nada lo voy a colgar ahí para no guardarlo igual y luego le cambio las fotos por unas más grandes pero si este cuadrito ya está bien viejito déjenlo cuelgo vean lo dejé ahí siento que pues ahí queda bien lo dejé ahí Gracias por ver el video.